Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es inmediato. No es terapéutico que yo te diga cómo. Lo terapéutico es que tú lo digas. Si es terapéutico que yo te dé herramientas. Hazlo solo todo. Pero lo terapéutico es que tú ocupes. Entonces la negación es que es un contexto de al conocimiento. Puede caber en muchas cosas, de hecho ahora lo vivimos. Vivimos que hay musicoterapia, lanterapia, colorterapia, yoga terapia, aromaterapia, aromaterapia. No sé, hay como mil cosas que pretenden ser un proceso de autoconocimiento y de autoconocimiento. Si juntamos las dos cosas, nos atrevemos a imaginar qué pasaría si yo hago de la danza algo que sea un proceso de autoconocimiento. Podemos encontrar que coincide perfectamente que se puede gastar y puede hacer una relación de amor hermosa. La danza, la danza, la danza, la danza, la danza. La danza, la danza, la danza. La danza, la danza, la danza, la danza. Pero si le pongas el nombre y puedes moverte para conocerla. Entonces, ya estás haciendo la danza. ¿Alguien me pregunta? ¿No? ¿Sí? Entonces, creo que es una relación que no nos da la que puede haber entre el arte y la danza. ¿Cuál es la? La pintura, la escultura, la música, la literatura. Puede convertirse en algo que va a ser un tipo. Si lo tomas como un proceso, ya lo tomas como un proceso de autoconocimiento. Ahora, esto no quiere decir que la danza sea lateral. Porque no es lateral. Es una, un proceso de autoconocimiento que debe ser acompañado por otros elementos como hablar. Como, este, como llevar al análisis y proceso de autoconocimiento. La danza. Digamos, para entender que la danza la danza es como una herramienta. Pero no es en sí. No es en sí. Eso no es en sí. O sea, lo que hace es un conjunto. O sea, como hablar, como consumir cosas, hacer un análisis de esto. Claro, hacer la danza por sí sola y hacer otro tipo. Incluso se puede evitar un dolor de cuenta. Sí. Pero el proceso de hacerlo con gente, de hacer una síntesis de esto y poder tener conclusiones importantes a partir de lo que le dice en la danza, eso ya es hacer un problema. Exacto. Eso ya es hacer un tipo de análisis. Eso es el tipo de análisis. Entonces, es un complemento de lo que se hace en la danza, en la danza, en la danza. Es el movimiento, pero también es lo que a partir de esto puedes crecer con el insight, el darse cuenta de los ojos a través de él. Ahora, algo padrísimo que ocurre a la sensación de la danza con el movimiento es que como no hablas, no te escudas. A ver, tú puedes decir, pero a ver, ¿está bien ahora mismo? Porque a través de él es el mismo tipo de análisis. Hace el cuerpo de verdad que es el mismo tipo de análisis. Lo que es el mismo tipo de análisis. Lo que es el mismo tipo de análisis. Entonces, desde la danza y desde el movimiento no nos podemos crecer un poco. lo que es ¿qué te pasa a ver si no conmigo? a través de la danza cuando uno tiene que hablar ¿qué es lo que te descubre? te descubres sin máscara porque en ese sentido también es confrontante pero te descubres sin máscara sin resistencia y aprendes a fluir auténticamente un regalo maravilloso de todo aquel que danza es que es el mismo claro ¿me entiendes? bien esto en cuanto a qué es la danza y qué es la gastroentería a ver, ¿cómo nace la gastroentería en el mundo? nace por ahí en los años 40 y y surge en la danza como antes curiosamente no surge en la no surge en la psicología surge dentro de la y obviamente entonces surge con bailarines ¿qué nos encontraron al bailarines? ¿qué nos encontraron los bailarines? que resulta que tenía que hacer cosas para recuperarse de la técnica tan estricta que llega hacia la y esas cosas que tenían que hacer para recuperarse tenían que hacer cosas que las recuperaran emocionalmente que las dejara recuperarse físicamente que las dejara recuperarse incluso como sus relaciones con el mundo y entonces empezaron a ver que cuando dejaron de hacer la técnica y eran solamente el movimiento que el cuerpo podía empezaron a transformar entonces una bailarina puede saber que tiene que pararse así pero el cuerpo a lo mejor lo que quiere es hacer así y esto ya es o que estén con el cuerpo preguntarle a mi cuerpo o que eso es lo que tienes que hacer pero que tienes que hacer entonces empezaron a descubrir dentro de la pandemia que hay ciertos ciertos movimientos que realitan emocional físicamente y de justificadamente a la gente y de ahí se lavanza como un único que se lavan a él revolucionando y hay un montón de palabras que han creado sus técnicas y le están porque muchos no se movilizó terapéutico narcisícico o dan esperanza no sé hay un montón de aquí que yo como voy a estar muy bien y todo tiene que ver con que han encontrado cada maestra o cada bailarina que si encontraron que era importante la columna o que si encontraron que la respiración o que si encontraron que la relajación o que la animación entonces aquí de repente es decir la danza pero lo más importante es que la danza terapéutica es así llamada porque recurre a los movimientos reales del cuerpo es decir la danza terapia no es una técnica no se enseña a paz te enseña a encontrar tus tus movimientos los que tú necesitas hacer para estar entre más estructurales es más entre más es contáneo más psicofrontante y más es tocar tocar tus límites tus límites tus límites de movimiento tus límites corporales toda la esquina me duele pero también tus límites corporales porque cuando empiezas a mover los intercambios porque quieres hacerlo entonces hay que te está reaccionando entonces claro que en un proceso de conocimiento de ti de tus emociones de tu cuerpo de lo que te está diciendo claro eso es hacer risa por eso lo dije que el complemento se aterriza a ver qué pasó ahí o sea no puedo mover porque no es que siento que me veo como una cualquiera ahí está toda tu educación nuestra y por eso no te puedes mover y entonces viene una reconsideración de patrones una reconsideración de afirmaciones que estamos diciendo sobre el resultado de este proceso por supuesto que es el encontrar la autenticidad lo que realmente es lo que realmente quiere ser y quiere ser los movimientos naturales y los cambios del cuerpo además de todo son movimientos incluso principios porque tenemos toda nuestra evolución humana pues en el cuerpo en nuestra memoria entonces no es un movimiento natural del cuerpo hacer así como la autenticidad es más natural del cuerpo hacer así como ya eso es más natural y en eso encuentras que tu energía baja tus piernas que puedes estar más en contacto con tu suelo con la tierra entonces cuando vas descubriendo los movimientos que realmente trae tu cuerpo ahí se supone que incluso hay uno que necesitaba hacer para sanar ciertos ojos como una una tensión broma el cuello la estructura esos movimientos reales auténticos que se buscan de lado de lado los que están ahí esperando que tu respigas y mueves pues ahora que pasa cuando nos empezamos a mover lo primero que a mi me pasó cuando me empezó a hacer la terapia es que me daba pena y yo creo que eso nos pasa a todos si te da pena que te saquen la baila de una fiesta o imagínate hacerlo como empezara como exploración como autoconocimiento entonces lo primero que pasa pues es obvio que te da pena y entonces ahí ese punto tan importante donde ya te dio pena es el el primer tope que tienes con tu resistencia es una resistencia cultural es una resistencia personal a veces es una resistencia por todos lados con tu educación con tu buenos modales porque ya van a decir porque yo no sé bailar eso se lo puede vivir así no sé que no sé que no sé bailar mejor porque menos vas a hacer lo que aparentice y más eso pero eso es lo primero que nos parte que nos da pena y entonces hacemos movimientos chiquitos entonces ponemos música y hacemos así como que el clásico que nos da el lado que es lo y entonces empiezas a sentir que esa limita de que si quisieras hacer esto pero no que me así mueve las manos la cabeza eso es lo que quiso pasar empezamos con pena y luego hacemos movimientos bien chiquitos es un movimiento chiquito estar empujando sus resistencias pero lo están están moviendo sus resistencias mentales pero no vamos la cuestión es que te sientas motivado a abrir tus movimientos a darte cuenta que tu brazo puede llegar hasta allá si tú quieres y lo más importante no pasa nada nadie se va enojar contigo nadie va a decir hay que se en morir pero uno dice eso uno cree que si hago así bueno decir que es una que es una pero cuando puedes hacer así y ver que no estamos en la rama y luego dices si y no puedes hacer un análisis ¿cuánto realmente te mueves en la vida? ¿cuál es un movimiento fácil sentarse pararse caminar pero de verdad cuando haces así que sientes tus piernas digo que vamos a hacer de yoga en un momento pero ellos no van a yoga entonces no yo sí pero todavía no están pasando ya estarás sin ver así que te pasa esto es que más allá del movimiento ya empieza a hacerte sentir renovado ya te empieza a hacer oxigenado ya te haces sentir relajado y entre más expanda sus movimientos más se expande con y es una cosa muy lógica si tú solo estás acostumbrado a tener una visión aquí o aquí ¿te sientas? entonces lo que tú conoces del mundo es esto y esto ya lo que tú conoces del mundo es esto y esto ya es más que corre se corre y hasta ya hay un se movió el mundo ¿qué pasó? como que ya se siente otra persona entonces tú lo que conoces del mundo la conciencia donde se son de tomar es esa chiquita donde tomen su mirada que no es ahí apenas donde se puede inspirar cuando empiezas a ampliar los movimientos tu conciencia se amplía tu conciencia de ti mismo y la conciencia de lo que se y eso le hace tener una conciencia el cielo da un la tierra también movimientos para sentir su cuerpo que no se resuena porque hay un ejercicio que yo le pongo a la gente que es sobre el cuerpo es muy chistoso porque uno evita que hay que y tú y todos tus manos no es un ejercicio de que alguien te toca y te da pena entonces cuando te deja de dar pena y te puedes tocar hay otra conciencia de ti entre más amplías el movimiento más que amplías conciencia entonces todo ser físico mental obviamente tenemos esta dirección emocional todo se muerde contigo tú no puedes mover solo algo físico sin que se mueva en su mente eso no existe todo se mueve conmigo entonces el movimiento es integrado y está relacionado infinitamente con tu conciencia con lo que tú sabes de ti lo que no sabes de ti lo que conciente y lo que sabes de ti mientras más amplías el movimiento más amplía es algunas disciplinas pretenden lo mismo que lo al revés por ejemplo tú puedes pretender un día conciencia a través de la y esto si te te des cuenta en automático te va a hacer el tiempo del tema desde que un día necesito cambiar de casa necesito viajar necesito hacer un deporte todo ve que está buscando una conciencia más amplia más grande de sí mismo en automático lleva este cambio hacia tu alza pero desde la básica de la tierra se busca ampliar el movimiento y aterrizar esa amplitud hacia tu conciencia bien ahora voy a hablarles de lo que esto como en en general es lo que es la adopción de los viejos casi todas las cosas de la piel que es pero lo que yo hago es lo que hago hago es lo que lo que tiene que ver con una dimensión más que es la espiritual que es como como el plus en esta dimensión espiritual la pregunta sería si realmente la danza el movimiento rítmico puede hacer crecer espiritual y eso sería como la como les decía somos seres integrales entonces por solamente sí no puedes hacer algo físico sin que se resulta emocionalmente bien pero cómo de qué manera una de las respuestas de la identidad es el movimiento mientras más lo amplía más amplía mientras con otros sus límites más lo amplía es más mientras más se limita su movimiento también más se mueve pero hay otra cosa que es el movimiento del todo el movimiento con el movimiento a ver ¿a qué me refiero más? el universo en el universo todo se muere en este sentido el universo lleva a cabo social es un universo que todo el tiempo que estamos viendo que todos en tiempo regido por las leyes que lo gobiernan que son las leyes universales las leyes de equilíbrio en esas leyes todo hay tiempo en ese sentido el movimiento todo ya es una rata pero no las son una porque desde nuestra visión dual humana y domesticada creemos que el mundo necesita que no se mueve y que al menos el universo siempre nos alcanza a ver el mundo y claro con estos ojos yo puedo ver que uno no se está moviendo por los carros sin embargo el mundo se mueve el universo se mueve y se mueve de acuerdo a las leyes que lo viejas pero no solo el movimiento cósmico ocurre aquí afuera del mundo del mundo del mundo hay un movimiento constante permanente eterno regindo que de acuerdo que en el mundo es un movimiento es un movimiento marco es un movimiento cósmico que también ocurre dentro de mí tiene su lenguaje tiene su ritmo como lo que decía tiene sus vellas indio la vida. Si yo puedo conocer el movimiento con tus leyes, con tus suegras, fuera y dentro de mí, empiezo a adentrar el pito mía con la danza torta. A nivel teórico, es como decir. Una cosa es lo que yo hago, como lo aprendo, a bailar, a moverme, a bailar, y otra cosa es lo que sucede cuando yo desarrollar mi sintonía en un ejercicio espiritual de conexión y a partir de ahí, expando. Y este fenómeno, porque es como un fenómeno espiritual, no lo vemos en todos lados, pero sí lo vemos. Muchas bailarinas, sobre todo en Oriente, entran en un estado de agua y conciencia donde el movimiento ya solo es. Y en ese movimiento que ya solo es, hay una clara sensación de que esto que ella está haciendo, que está en armonía con todo lo que se está moviendo. En la India se habla mucho de, de hecho se habla de esta figura de jiva que está representando la danza sóclica, que está representando la armonía de la tercera. El movimiento está en todo, está en mí. Si yo trabajo en poner menos resistencia, puedo entrar en sintonía con el movimiento del todo. Esto, en otras palabras, que se llama... No, conecten. ...incrovisación. Pero tenemos muy mal informada nuestra palabra. Tenemos como... ...incrovisada lo mal hecho. Ahí está improvisada. Ahí tiene que improvisar su... ...incrovisada. Pero yo estoy hablando desde, de... ... Nombre de me. La palabra es, ¿bien? ...incrovisada. ...ockity coachhenido. ...inh distance graphicshenido. Es una improvisación que escucha a partir de su posición. de la condición que puedes hacer con tu propio ritmo, que es tu corazón, en conexión por de manera natural con el ritmo. Es el poder conectarte con el todo, desde tu propio ritmo. Te da un crecimiento espiritual, todo lo mismo. Es el orden, la granja sucia, 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 ¿Por qué no estás en la vida? Y ninguna de las firmanzas es una técnica, es una social introducción en posición consciente. Pero para que esto suceda, tiene que haber una comprensión de que lo que yo le llamo Dios, no está fuera de mí, está en mí. De manera que lo que yo haga conectándome con esto de mi corazón, me va a poner un círculo y un círculo. La corrupción es lo que hace la situación. Cuando yo estoy conectada, mi improvisación del avance es una experiencia. Y bueno, muchas personas me han dicho que eso es bien difícil, pero no es difícil, es más difícil aprender la técnica. De verdad que es más difícil aprender la técnica, por ejemplo, de la danza de piel. Habrá uno de bien, así como nos vamos a ver. Las bailarinas no es más difícil aprender a hacer bailar. Eso no es difícil porque eso es natural. Yo les decía, la danza de piel no gusta el movimiento natural, no la permite. Esto, la corrupción ya la tenemos. Es parte del movimiento natural de todo. Es tanto como decirles, la tierra aprendió a moverse en rotación y traslación alrededor del sol o solo es así. No, lo hace porque no tiene la mente humana que todos nosotros tienen interés. Nosotros aquí somos. También esto lo podemos ver en las danzas chamánicas y las danzas primitivas de algunas comunidades, incluso familias, donde el que danza no está haciendo la técnica de él, el que danza está en la comunión. No, no hay limitación. Sí hay limitación, pero en la limitación hay un campo en el técnico que está conectando de a mí con la comunidad. Es más, algo que se trata, muy comúnmente, es que todos terminamos haciendo el mismo. Como sucede en estas cosas, girando alrededor. Es una danza tan perfecta como este movimiento técnico, que nunca para nada es caótica. Por el contrario, es profundamente fuerte. La danza tan perfecta como este movimiento. Y como por magnetismo energético contagia la comunidad, el resultado es todos bailando, haciendo lo mismo. Y ahí entran los cambios también. Ahí entran los cambios. Porque por lo regular una mujer te lleva a la hora. En fin, entonces se ven a la hora. En fin, entonces se ven a la hora. Y se ven a respirar, a decir, a respirar, a respirar, a respirar. Esto es. Pero es una lucha espiritual en la vida. No es difícil. Lo importante es que tú no estás preparando el movimiento térmico. dormido. Que tú realmente estás dormido sin saber si le hubieras dormido. En el momento que eres el hijo, no estoy dormido. Me resisto con todo, pero la verdad es que me voy a decir voy a entrar en la raza cósmica de manera cósmica. Y ya el padre no estoy hablando de la raza que puedes hacer en un salón, sino de la raza que es tu vida. Moverte en el lenguaje cósmico, recibiendo las señales y yendo donde las señales, es decir, vení. Que nada que esto no se implica aprender a conectarse a los que son vistas de tu movimiento. Pero definitivamente es muy fácil cuando tú simplemente vas. No lo piensas, no lo piensas. A ver cómo tengo que aprender. No hay que aprender que no aprender nada. Solo tienes que hacer. Tal y como lo hacía en otras encarnaciones, en tu comunidad, en tu tribu, definitivamente solo cansada a el ritmo de la tierra, del instrumento, haciendo tu propia música. Entonces, ahí encontramos el movimiento de la danza como una conexión. ¿Qué tenemos todos en este centro donde estamos conectados? Que es nuestro corazón. En el corazón encontramos la certeza de Dios. Desde nuestra mente podemos cuidar mucho de nuestro corazón. Que si soy bonita, que si no lo estoy. Que si estoy bien, que si estoy mal, que si lloro, que si no lo hago. Pero aquí, y esto lo pueden comprobar en la descripción, aquí hay serenidad en el corazón. Cuando puedes tocar el centro y encontrarte en este punto que es tu corazón, la danza ocurre de manera improvisada, profundamente. Sí. Yo tengo, recientemente acabé un grupo de... un grupo de 22 sesiones de... de chicas de toda condición, tanto física como... como de cuerpo, como de forma de cuerpo, de estructura sexual. Y de verdad, cuando terminó el taller, parecía que habían tomado un taller de la danza mejora. Era el mundo. 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 Desde expresar tan bellamente tu energía. Hasta poder sin palabras, contagiarse todas a hacer lo mismo. De verdad. Entonces, lo tenemos de manera natural. Lo que no es natural es todo lo que lo forzamos. Es... Forzarme a estar sentada doce horas en la esquina, es enorme. Moverme con estar con mi corazón. Entonces, ¿qué encontramos en el corazón, en el centro? Serpenta. Serenidad. Amor. Y una necesidad de fluir con el movimiento. De no acerrarnos a hacer lo que se nos da y nos regalaba Ana. Sino lo que es. En ese sentido, la danza... La podemos llamar la danza superficial. Es parte de la operación. Es la forma de movimiento físico que hacemos en conexión con nuestro corazón, o que hacemos en conexión con nuestro cuerpo. Y... Y... Y que hacemos en obediencia. Y entonces es un proceso de escucha contínua. De... Sintonización. De... Encontrarnos dentro. Desde ahí... Actuar. Desde ahí... Mover. Pero en verdad... Esta danza que es psicoestiritual, que es una reproducción en conexión con lo original. Es una representación de este plano humano. Finalmente, cuando tú te empiezas a mover en esta conexión, lo que estás representando es lo que se siente ser un ser humano que tiene un cuerpo y que sabe que vive en un mundo y en un cosmos que tiene sus propias reyes. Y eso es lo que se siente ser un ser humano. Y eso es lo que representa la danza primitiva. Representa lo que significa ser humano. Ir de casa a veces, ¿no? Ir de casa, descubrir el fuego, jugar con el agua, meterse al agua, imitar a una serpiente, imitar a un camino. Y eso es lo que pasa con eso. Es... Lo que se siente ser yo es eso. Mira. Es que yo oigo pasando y me indican... ...y tengo una serpiente, y entonces me digo una serpiente... Eso es... Entonces, ¿sabes lo que vas a encontrar? Finalmente, la danza primitiva es psicoestiritual. Es la expresión de su existencia humana lo más pura que la expresión humana. Entonces, se vuelve a sentar con el arte. Vuelve a abrazarte con el arte. Porque finalmente, es una manera que encuentras tú, de ser tú. De ver que hay una resistencia, de entrar en el proceso de crecimiento. Pero además, de representar lo que es. De decir, eso es lo que se siente ser humano. Entonces, se vuelve una manera bella de representar un humano. Esta danza psicoestiritual, entonces, es una forma de alinearlo. Entonces, yo le llamo... ...sintonizar. Y ahí, yo le llamo... Yo hago este ejercicio de sintonización en la danza. Pero Alex, que también es mi pareja, que no hace... ...hace ocho diez. ...hace ocho diez. Él hace ese músico, ¿no? La sintonía, o sea, la creación de la música de sintonía. Pero bueno. Imagínense escuchando a nosotros. Y eso es lo que luego haces. Es una forma de sintonizar. ¿Qué significa esto? De ponerme en la vibración más regalita. Ahora, ¿cuál es el paso más importante, entonces, para practicar en la operación? La autoajuda. La autoajuda. Ese es el principal paso del baile en la vibración. La autoajuda. Todo lo que hagas tratando de despertarse a sí mismo, ya ha hecho. Todo lo que hagas tratando de despertarse a sí mismo, ya ha hecho. Todo lo que hagas tratando de despertarse, es un proceso ahí como de despertar, y el primer paso que vamos a tratar en la operación, es... Y de ahí, todo lo demás, ¿verdad? Es un proceso de encontrando, es un proceso de gratis, es un proceso de descubrirte, y siempre con el objetivo, siempre con el objetivo, siempre pensando, lo mejor que yo puedo hacer tan tanto, es acertarme con mi cuerpo. Perdón. Entonces, ¿qué requisitos necesitan que quieren entrar en la terapia? Ninguno, por lo que es, hacerlo. No hay... No necesitas estar, porque ya estamos sanos, o porque ya estamos enfermos. No necesitas estar... Vale. No necesitas estar. 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 Sí. Eso me encuentra con tu tejido. Me preguntaban, ¿para qué música utilizar? No todo lo que estoy diciendo. Ahora puedo responder, pues, utilizamos la música lo menos. y si utilizamos una canción como esta y luego la puso para el pensamiento que es de Madonna de Gaga ah, que es de la historia si, pero es como para relajarnos incluso para llevarle la compra a la canción lo más importante es entrar desde la ¿Alguna pregunta? ¿No? Si, para que tengamos una canción